Los mejores columnistas, nosotros los tenemos. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. Periodico Victoria, el poder de la palabra. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cuando hemos visto que a lo largo de los años trabajadores del seguro social demandan al instituto le reconocen autoridad, hasta donde hemos percibido a lo mejor estamos equivocados, sin mayor problema el instituto le reconoce, bueno si tiene tanto tiempo trabajado no pasa nada y está o en qué le puede afectar al instituto reconocer la antigüedad de un trabajador mire, cuando ingresó este el licenciado Víctor Infante como delegado se trajo una serie de gentes que yo creo que son las que lo han mal informado o lo han mal asesorado puso al frente del jurídico a la licenciada Ruth Medina una licenciada que fue jefa de ministerios públicos que tiene en cierta manera ese tipo de actuar ¿por qué es pensar que fue por el reconocimiento? porque le llamaron, le dijeron doctor usted ganó nueve años pero no trabajó de tal fecha a tal fecha que hizo usted el servicio social, no lo hizo con nosotros ¿eso es cierto? el doctor es honesto, dijo, es cierto y aparte no trabajó continuo de tal fecha a tal fecha porque cuando no es uno suplente hay semanas completas, hay meses completos como hay meses que no se trabajan de acuerdo a la temporada entonces le dicen, ¿es cierto? es cierto pero la junta fue la que me lo reconoció yo no pedí, yo nomás dije esta es mi fecha de ingreso y este es el tiempo que yo estoy aquí ¿sí? ustedes no aportaron sus pruebas bueno, entonces usted mintió al seguro social mintió a una autoridad federal entonces desístase para no poder nosotros no rescindirlo dice, no, pero yo cómo voy a desistir o sea, a mí ni siquiera la junta también me está citando para decirme eso ustedes, ¿por qué me citan ahora? si se constituyen en tribunal fuera ya después de un laudo para decirme que estoy haciendo falta de probidad y honradez de acuerdo a la responsabilidad de servidores públicos y de ahí es donde parte si no se desiste lo corremos o lo despedimos o lo resentimos el contrato y se resimbió ¿sí? el doctor sí se desistió pero cuando ya habló con nosotros le dijimos no, es que no te pueden no, ya no te debes de desistir después de un laudo ya no tienes por qué desistir o sea, prácticamente ya ganaste ellos perdieron su oportunidad la tuvieron en todo tiempo no lo hicieron bueno, eso es su problema no tienes por qué desistirte y ya es cuando él va a la junta y dice, siempre no siempre no me desisto ¿sí? pero ya la rescisión ya se la habían dado sobre amenaza ya le habían dicho si no se desisten lo corremos y eso es lo que a nosotros colegio médico no estamos de acuerdo o sea, sobre amenazas nada para empezar brincándonos la legalidad nada ellos todavía tienen recursos el amparo el amparo directo ¿sí? pues hagan uso si se les pasó el tiempo pues no es problema de nosotros ¿para qué condición está ahorita actualmente? si hablo de la actitud del colegio como gremio ¿no? una medida de presión o van a esperar que si procede el amparo no, ya ya llegamos a un acuerdo afortunadamente nosotros convocamos a una marcha este domingo pasado que la suspendimos porque llegamos a un acuerdo el sábado a mediodía con el licenciado Víctor Infante en presencia del secretario de Gobernación Víctor este Miguel Ángel Olvera en el que el instituto reinstalar al doctor inmediatamente ¿sí? reconoce su error que si no tenía por qué haber amenazado y por qué haber despedido porque gana legalmente un laudo y ellos presentan su amparo directo y lo que resuelve el amparo directo es lo que va a reconocer esa ley de antigüedad si el amparo ratifica el laudo de la primera instancia nueve años nueve años se le queda antigüedad o si dice que son ocho se quedan ocho así es pero es lo que debieron hacer desde el principio así es eso es lo que debían de haber hecho desde el principio no tenían por qué haber amenazado ni por qué haber despedido al doctor y menos de esa manera si no están de acuerdo con el laudo lo atacan y lo resuelva la autoridad así es o sea nosotros tenemos nuestros recursos nuevamente de ahí a partir de ahí y nosotros sabemos cómo hacerlo y los demás casos no hay más todos los demás que se desistieron o sea ya no tienen oportunidad afortunadamente se desisten de la instancia no se desisten de la acción tienen oportunidad de nuevamente hacer y dentro de los acuerdos que quedamos con el delegado precisamente fue ese de que no tiene por qué haber terrorismo o sea la gente está en su derecho ellos están en su obligación de aportar las pruebas necesarias para desvirtuar todo lo que la gente pida como un patrón y tienen los expedientes pues de todos tienen los expedientes de nosotros desde las fechas de ingresos de cuánto hemos trabajado de cuánto no hemos trabajado de qué somos cómo lo hacemos entonces ya no va a haber ninguna acción en contra de nadie que tenga su demanda yo les comenté si ustedes tienen ahí y administrativamente pueden reconocerle a una persona sin que haga pleito pues háganlo mejor ustedes se ahorran pleitos porque ese es el motivo parece que hubo ahí un jalón de orejas porque había muchas demandas en Durango por reconocimiento de antigüedad y efectivamente sí en años anteriores se dispararon porque no contestaba el instituto ninguna demanda no las contestaba así de sencillo usted presentaba y decía 20 años yo entré en el 2000 con un talón de cheque y se iba directo al juicio y usted salía con 20 años y resulta que a veces hasta le debían años para jubilarse entonces eso fue lo que sucedió y yo por eso estuve muy insistente en la ineficiencia o la ineficacia del jurídico el jurídico no se abocaba déjeme le pregunto algo de hecho ya habíamos manejado alguna información aquí en el periódico en el sentido de que se le comunican muchas demandas a las instituciones de salud demandas tanto de trabajadores como de otro tipo de demandas de derechos habientes de empresas etcétera y la mayoría las perdían las instituciones bueno en este caso el seguro social esa ineficiencia jurídica se apreciará en otras áreas probablemente lo que ha sucedido siempre es como en todas las demás áreas la falta de personal yo entiendo a veces al jurídico que si oye 300 demandas a veces 5 o 6 audiencias en el mismo día con 5 abogados pues no van a hacer nada ni mejor ni se aparecen ¿sí? porque es mucho es mucha la carga para lo poco el personal eso sucede también en todas las áreas ¿no? ustedes saben perfectamente si van a urgencias van a encontrar unas filotas de gente que está esperando atención a pesar de por ejemplo en el túnel que yo estaba era en la nocturno éramos 6, 7 de base con 5 o 6 residentes de medicina familiar 2 o 3 de urgencias todos los internos prácticamente éramos 20 gentes para estar atendiendo y aún así estaba el servicio están hasta el escopete se puede decir bueno falta gente no en realidad no falta espacio pues a lo mejor sí ¿qué falta? es que a veces hay muchas cosas que tenemos que trabajar en la salud mucha gente usa el servicio de urgencias como consulta realmente de los 100 yo creo que 90 no son consultas no son urgencias reales son urgencias sentidas y 10 son unas urgencias reales más o menos en ese en esa cantidad anda entonces todo eso además gente que tiene ya 3 días con su gripita 3 días con su coliquito menstrual 3 días una semana con su su dolorcito de hombro no ha ido a consulta porque también tiene que hacer filas lo va a urgencias pues nos satura el servicio aunque seamos 20 no damos abasto oiga otra de las cosas es la cuestión legislativa ya habíamos hablado en algunas otras ocasiones sobre que en el momento en el que se hace la legislación no se toma en cuenta el punto de vista de los médicos ahora que tanto en el plano práctico afecta esta relación que debe tener con las leyes el colegio médico o ya hay acercamientos con ellos todavía no sí mire en esta legislatura ya ha habido más acercamiento en este gobierno ha habido más acercamiento pero eso que usted menciona es cierto o sea no hemos tenido y esa es la causa de la mala planeación de los servicios de salud que no nos han tomado en cuenta los que estamos en la operación hablando específicamente de por ejemplo los hospitales ¿cuántos hospitales no se crearon en el sexenio anterior aquí en Durango? en todas las cabeceras municipales pero alguien pensó en la cantidad de médicos que necesitaban nadie y ahorita están solos no hay médicos o sea no tenemos médicos no tenemos la capacidad de personal para cubrir todas esas plazas son muchísimas recordemos que son cinco turnos mañana tarde noche cada tercer día y sábado y domingo cubrir por ejemplo con ginecólogos en un hospital de esos en el de Madero en el de Victoria en el del Salto en el de Santiago en el del Canatlán en el de Nuevo Urial en el de estamos hablando de un mundo de gente si los de aquí no tenemos el personal completo o sea cubrimos bien los turnos matutino despertino y a veces el nocturno a medias hay un tema doctor de pues la sociedad siempre se ha quejado a veces charlatanes los médicos que muchos que ejercen sin título o que no es realmente su especialidad y bueno hasta ungüentos mágicos que ahora ya la autoridad afortunadamente la Procuraduría Federal el consumidor está actuando un poco más drásticamente para evitar el engaño que se hace en este caso al consumidor y en el caso de los pacientes ustedes como gremio que han detectado en el sentido porque si se habla que inclusive a veces médicos mismos que están con su cédula y todo pues entran en otro tipo pues de actividades que no son su especialidad y también se vuelve hasta un engaño a veces ¿no? Sí, de hecho en Durango se tiene que dar mucho el pirateo sobre todo en las cabeceras municipales porque no hay lo que estamos hablando ahorita la cantidad de especialistas por ejemplo es muy frecuente que los médicos generales en los más viejos de esas cabeceras hagan cesáreas y hagan apéndices sin ser cirujanos aunque es una práctica que tienen mucha experiencia no son cirujanos y ante la ley no son cirujanos ese es el problema aunque anteriormente salíamos como médicos cirujano y partero y a lo mejor eso nos salvaba pero ahora ya no ya es licenciado en medicina ya es otro rollo y entonces ya ahora sí nos ponen aprietos pero sí eso del pirateo en la medicina siempre ha sido hay mucha gente que se ha constituido en especialistas sin serlo en ortopedia hacen reducciones sin serlo pero eso no es tanto grave porque de una otra manera como médico general o como médico cirujano y partero que nosotros salimos teníamos la capacidad para todo eso participamos en en trescientas en cuatrocientas cesáreas durante el internado durante el servicio entonces muchas gentes inclusive nos dejaban hacer manitas para hacer uno frente de ellos la péndice para hacer cosas así y sale uno capacitado para los procedimientos menos complicados pero sí lo que es grave es de muchos otros que ni siquiera son parte del gremio ¿verdad? aquí tenemos uno muy especial que es odontólogo y y se metió por la medicina alternativa la medicina china los chochitos cosas de esas ¿verdad? y ahorita promete curaciones que no prometemos ni los médicos que estamos específicamente en un tipo de enfermedad él si ustedes van y les va a decir yo le quito la leucemia le quito la diabetes sale en el radio televisión le oído así es él le promete curar y curiosamente tiene más gente que los verdaderos especialistas sí pues es que el niño va a colar ¿no? ¿ve? sí él su desesperación no lo hace diferenciar ¿verdad? pero este cura leucemias cura diabetes cura y eso es una mentira yo el otro día tuve que gritar a los medios porque yo lo estuve escuchando en el radio y dije ay este se sale o sea hace procedimientos invasivos inclusive y él es odontólogo o sea ahí sí ya ya rayamos en la falta de ética ¿no? eso sería charlatanería charlatanería 100% sí es cierto que la medicina china a lo mejor tiene sus sus beneficios y todo pero pues haga la medicina china y no prometa cosas que no pueden ser que inclusive los que los oncólogos que tenemos que vienen muy bien preparados últimamente los infectólogos no pueden hacer ¿para qué nos vamos a hacer? les prometen y obviamente un costo por un costo claro se señaló también eso en algunos casos de medicina en cirugías plásticas por ejemplo en reconstrucción reconstructivas y ese tipo también se ha detectado también se ha detectado mucho aquí hay que hacer hay que hacer una diferenciación en la cirugía reconstructiva y la estética hay una escuela por ahí que maneja la cirugía estética y nosotros por residencia nos vamos a cirugía reconstructiva que maneja la estética también eso sí se tiene que trabajar a nivel nacional porque hay una escuela que está avalando a gente a muchachos preparándolos para cirugía estética para quitarles las arruguitas para quitarles el lunarcito para quitarles cosas que a veces no tienen inclusive mucho procedimiento pero pues ellos tienen su aval pero habría que hacer esa diferenciación ahí sí ha habido algún problemilla con los cirujanos plásticos porque dicen bueno ellos no están pirateando pues sí pero ellos también sí son médicos y aparte de que son médicos han tenido ese curso y ese aval a nivel nacional no se ha hecho nada de que diga que no es práctico que no es eficiente o que no se puede o que no se debe de hacer entonces también hay algún tipo de desacuerdos porque en este caso se entendería que hay una comunidad educativa o médica avalando esos estudios aunque algunos médicos no estén de acuerdo sin embargo no pueden hacer nada porque están avalados así es así es sí tenemos desacuerdos finalmente en la medicina a veces no hay límites no hay límites muy específicos hasta donde puede el médico general invadir por ejemplo ortopedia para una luxación por ejemplo para una sovada como hay muchos que se dedican a la sovada o si es una emergencia así es o si es una emergencia entonces todo eso no lo tenemos bien definido sin embargo no tenemos conflicto porque mientras seas médico estás avalado por un título y por una cédula profesional y sobre todo por una práctica y lo haces bien entonces ya si el paciente demanda es cuando nos ponen aprietos porque dices bueno yo no soy efectivamente yo no soy ortopedista pero la urgencia lo ameritaba no había de otra persona y es aquí donde está el hueco de la comisión de arbitraje médico aquí en el estado ahí está más que el hueco está esa limitación que tenemos que hacer las especialidades y la medicina general porque ya les digo el título anteriormente era médico cirujano y partero entonces decir cirujano ya me defendía de hacer muchas prácticas invasivas quirúrgicas a lo mejor menores pero pero de cierta manera legalmente estaba yo defendido en eso ahora la comisión de arbitraje médico Durango es de los pocos estados que no existe el colegio médico está de acuerdo en la creación de esta comisión porque bueno se quejaban de que no los tomaban en cuenta para iba más y luego se regresaba ahora como hay mayor comunicación como dice el doctor con con el congreso es factible pues esta comisión es conveniente te voy a dar la postura del colegio médico en aquel tiempo cuando surgió la comisión nacional de arbitraje médico uno de los abogados muy prestigiados Ignacio Burgoa dijo y los doctores donde están y aquí sucedió lo mismo cuando aprobaron en la legislatura anterior la comisión estatal de arbitraje médico los médicos no estuvimos y los que estuvimos porque si tuvimos algunas reuniones previamente a que se metiera al congreso no se nos tomó en cuenta nosotros dimos nuestro punto de vista y finalmente no hubo tal cosa no nos no nos tomaron en cuenta otro día salió en las noticias hasta en encabezado grande así los médicos de acuerdo con la comisión no es cierto nosotros nos pusimos en la postura de que no bien y en realidad no estamos en contra totalmente estamos en contra de cómo se hizo cómo se formó y parte de los estatutos que lleva porque nosotros ya está aprobada ahorita la aprobó la legislatura anterior efectivamente somos tres nada más los estados que no la tenemos Chihuahua Durango y Zacatecas hasta hacemos un triángulo de vecinos dijo el comisionado nacional son los más grillos aquellos no no más bien somos los que estamos analizando más las cosas miren nosotros desde aquel tiempo de cuando salió la comisión nacional de arbitraje médico yo era el jurídico del doctor Eladio Martínez él era el presidente del colegio médico y yo era su jurídico yo le dije no no estamos a favor de que sea comisión nacional de arbitraje médico o sea nosotros eso ya desde entrada los hacen inconstitucionales o sea no somos somos un gremio muy especial tan especial que hasta un tribunal exclusivo nos van a poner no nosotros vamos a pelear porque nos la pongan comisión nacional de arbitraje profesional o sea porque no más nosotros es cierto que nosotros estamos en pro la vida derecho fundamental en la constitución pero los ingenieros sobre el patrimonio los abogados sobre la libertad o sea los tres derechos son importantes porque nosotros nos van a poner un tribunal bueno en ese sentido de los derechos la hacen constitucional ¿verdad? no nos hicieron caso nunca nos han hecho caso los demás estados todos la pusieron nosotros ya cuando llegué yo a la presidencia les dije estos son mis cuatro puntos para que se ponga la comisión si no nos vamos a echar a la calle o vamos a hacer todo para que no se ponga primero comisión estatal de arbitraje profesional segundo que no sea el secretario de salud el comisionado de la comisión nacional de la estatal de arbitraje médico tercero que haya la responsabilidad institucional que es la que nos está haciendo mucho errar los diagnósticos y fallar en los tratamientos y cuarto que se pudiera incluir este que fuera exclusiva vamos ya se creó la comisión estatal la PGR que se abstenga de conocer de asuntos de demandas de pacientes contra médicos la PGJ que se abstenga ¿si? el civil que se abstenga y nos lo manden toda la comisión ya la comisión decidirá si claro que no podemos brincarnos los códigos penales si hay alguna lesión si hay algún homicidio determinado claro adelante que se vaya a la instancia que sea pero si primeramente llega a una instancia administrativa judicial o civil la demanda que ellos se desistan de conocer y se vaya a la comisión que la comisión determine que la comisión haga un triage esos son los cuatro puntos que nosotros como colegio estamos pidiendo para que la comisión sea instalada estamos de acuerdo pero con esas condiciones oiga y al final de cuentas también se debería legislar esta cuestión de las limitaciones profesionales para tener más claridad en el momento de aplicar los procedimientos dentro de la comisión si sobre todo en los que hay conflicto sobre todo en los que hay conflicto mire yo creo que con los cirujanos no tenemos conflicto con los ortopedistas no tenemos conflicto con los que tenemos conflicto es con los cirujanos plásticos porque esa subespecialidad o medio especialidad estética así los está los está lesionando mucho indudablemente porque la gente a veces prefiere eso de lo estético que le digas te voy a hacer un cuerpo escultural y no corregir una cicatriz por ejemplo es muy diferente la apreciación de la persona del que lo solicita dice bueno esto me va a hacer escultural y esto me va a desaparecer una cicatriz entonces va mejor con este y curiosamente si se dan cuenta tienen más gente estos otros que a veces si son médicos les digo hay algunos que no claro que no como en todas las especialidades como en todas las carreras hay piratas pero si se tiene que hacer la delimitación para que no tengamos conflicto porque lo estamos teniendo muy fuerte y porque ha habido casos también de una señora que tuvo perforación intestinal también o que fue un caso bastante grave si 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 tenemos que delimitarlo definitivamente y sobre todo para que en las cuestiones ya cuando viene la demanda este se determine que si era la especialidad que debía de haber intervenido que hay los errores y que hay las cuestiones propias de los procedimientos que nos pueden hacer dar es otra cosa yo le quiero preguntar ahorita mencionó usted que una de las condiciones que ponía el colegio médico para dar para adelante a la comisión era la responsabilidad institucional y agregó que una de las razones por las que a veces se erraban diagnósticos o se hacían algún tipo de falla tenía que ver con esa responsabilidad institucional ¿a qué se refiere? ¿de qué se trata? ¿o en dónde está fallando esa parte? Mire la responsabilidad institucional en ningún lado está establecida y a nosotros nos afecta mucho pero le voy a poner un ejemplo muy claro estábamos hablando anteriormente de las deficiencias o de las faltas de personal a mí me llega yo siempre fui de turnos nocturnos a las 5 de la mañana me llega un sangrado de tubo digestivo grave yo necesito un endoscopista para que cauterice unas venas ahí en el estómago para que deje de sangrar no lo hay en ninguna institución lo hay a esa hora hay que subrogarlo el subdirector se encarga de conseguirlo todo ese tiempo el paciente no me va a esperar a estar sangrando el tiempo que quieran ahora si se consigue si no se consigue bueno esa es una deficiencia de una institución ¿sí? debe de haber el personal capacitado suficiente y el material para que suceda eso yo al momento que yo como médico de encargado de urgencias me llega un sangrado de tubo digestivo yo hago mi nota le pongo necesito un endoscopista para que cauterice la vena esofágica que está sangrando inmediatamente debe ser como cuando solicita una radiografía o una tomografía ahora tomografía no tenemos en la noche resonancia pues menos todas esas cosas esa ya cuando a mí me llega la denuncia a mí como médico me llega dice ¿se te murió? pues sí pero yo ¿qué podía hacer? yo no tenía nada que hacer ¿sí? era institucional lo que tenía que haberse movido inmediatamente rápido que hay cuestiones que endoscopistas no tenemos mucho en Durango también ¿sí? y que aparte el endoscopio muchos de ellos los tienen y muchos de ellos usan el de la institución y muchas instituciones no la tienen esas son las la responsabilidad que nosotros queremos que se incluya en la comisión de arbitraje médico si es que se pone porque todo eso nosotros nos hace el paciente me ve a mí como médico y dice tú te lo echaste tú lo mataste y en la demanda va contra mí y el instituto ni siquiera se mete para decir oye espérame ¿no? el instituto toma su responsabilidad estamos de acuerdo y creo que la mayoría coincidimos en que en Durango tenemos servicios médicos hay un servicio en la medicina de primer nivel pero por esto que usted me dice parece como que el servicio se ve limitado como que las posibilidades de esos profesionales están amarrados de las manos en muchas ocasiones y que entonces la atención médica que recibimos los duranguenses no está al nivel de la capacidad es decir que no está de buen nivel si mire si tenemos muy buen nivel tanto que no tenemos que mandar muchos pacientes fuera de aquí para procedimientos especiales si a nivel por ejemplo especialidad de cardiología especialidad de oncología no hay pacientes que tengan que salir de Durango excepto de que ellos quieran ¿verdad? pero por necesidad no hay necesidad de mandarlos ni a Monterrey ni a Guadalajara ni a México para que sean atendidos si tenemos esa capacidad y yo se las demostré ahora en en junio nosotros hicimos un curso en mayo de mayo a agosto tres meses duró el curso para capacitar a compañeros médicos generales para presentar el examen nacional de residencias ¿sí? de esos tuvimos 20 alumnos nada más de esos 20 alumnos pasaron 11 se quedaron en residencia finalmente 5 habla de un eso es un porcentaje altísimo para la cantidad que teníamos y todos los maestros fueron puros compañeros de Durango les dije no vamos a traer a nadie de afuera para demostrar que en Durango tenemos gente capaz hasta para enseñar todos los colegios el colegio médico de Durango tiene 36 colegios afiliados cada colegio tiene su gente de 20 de 30 de 5 hasta 7 que son los los plásticos todos los colegios se pusieron las pilas y yo les dije ¿saben qué pediatría? ustedes me van a dar todos los temas de pediatría que son 30 y tantos y ellos agarraban a su gente sabes que tú vas a dar tú vas a dar esto habla de una gran capacidad porque en Guadalajara hay un curso de ese mismo tipo en el que yo creo que no agarran el 20% no pasan el 20% y ya se empieza a escuchar en esos cursos por ejemplo que se vende el examen y cosas así con nosotros no hubo nada de eso hubo nada más que gente que dio clase gente que escuchó clase y gente que presentó el examen y más del 50% pasa y más del 30% se queda entonces y eso que otro aunado a eso que le digo que por ejemplo en oncología que son las álgicas cardiología no tienen que mandarse ningún paciente afuera para hacer algún procedimiento aquí se pueden resolver pero ¿qué sucede con esta deficiencia de las instituciones? de alguna no de todas claro que tenemos hospitales muy completos que nos hace improvisar y a nosotros nos aumenta la posibilidad de error con una improvisación el riesgo así es entonces si es programado todo está bien porque lo que necesitemos lo mandamos a pedir pero si es urgencia ahí si ya nos ponen aprietos doctor ¿qué otras actividades tiene el yo me acuerdo mucho también la convivencia social los festejos que hace el colegio muy reconocido el colegio médico en los festejos ¿qué actividades más tiene el colegio en ese sentido? se supone que el colegio la finalidad es primero de capacitación hacia el interior de todas sus especialidades nosotros actualmente se las dejamos a cada especialidad ellos hacen ellos hacen su congreso y traen a todos sus especialistas de donde quieren internacionales o nacionales los congresos normalmente ahorita son excelentes en Durango porque traen gente muy capacitada muy capaz y aquí hay gente muy interesada en recibir ese tipo de información ese es el primer objetivo que tiene el colegio el segundo es de defensa de defendernos como gremio de estar pendientes como gremio a estas cosas por ejemplo a estos ataques de que no hay gente especializada para atender de que no nos atienden de que no nos de las demandas ahorita que están esto en boga de esto de la comisión o sea el colegio son todas sus funciones tiene que estar pendiente de esto de los charlatanes de todo tenemos que estar al día porque no queremos que nuestro gremio se vea lesionado con cosas que no nos corresponden muy bien y además otra de las cosas ahora que tanto hay de gente que va afuera a capacitarse afuera y a dar conferencias y a porque si la la carrera de medicina en Durango si es reconocida a nivel nacional si si es muy reconocida a nivel nacional e internacional tenemos gente que va inclusive a operar en Estados Unidos de aquí de Durango y que van a ser procedimientos yo creo que y fíjate que no no tienen a veces mucho reconocimiento esos compañeros médicos que a nivel internacional participan en investigaciones como son los infectólogos ellos todos participan en investigaciones internacionales y nadie lo sabe hay compañeros oncólogos que van a operar hasta Estados Unidos hay ha habido pacientes de aquí que no quieren que los operen aquí y se van allá y se encuentran al mismo médico el mismo médico lo manda al mismo doctor eso ha sucedido en muchas ocasiones porque si tenemos gente muy capacitada y yo yo creo que finalmente aunque se le ha hecho un gran esfuerzo al a las instituciones a que estemos completos con insumos con el personal suficiente con la especialidad a los ayudantes a las enfermeras por ejemplo ya tenemos quirúrgicas pediátricas terapistas ya tenemos de todo aunque se ha hecho un gran esfuerzo no ha sido el suficiente por parte de las instituciones para que se hagan por ejemplo ya trasplantes aquí si se hacen verdad pero ustedes escuchan uno por allá cada cada avenida de obispo como luego dicen pero eso debía de ser ya una rutina diaria pero que pasa pues no tenemos suficientes enfermeras para ese trabajo no tenemos suficientes quirófanos para ese trabajo y suficientes terapias para ese trabajo entonces a lo mejor si les faltan las instituciones en ese sentido a aportar un poquito más para que se vaya viendo más la gran especialidad y la gran disposición y la capacidad de los médicos bien pues doctor queremos agradecerle la presencia desde luego a los que nos están viendo y escuchando pues comentamos que estuvo con nosotros el doctor Federico Martínez que es el presidente del colegio médico en Durango y que bueno pues nos dio a conocer las grandes actividades que tiene este gremio tan importante en la vida diaria yo creo que de todos siempre acudimos a un médico y por otra manera dicen que el médico tiene una gran presencia en la sociedad y es cierto porque pues siempre acudimos con un médico por otra circunstancia y agradecerle doctor su presencia aquí en las tradiciones periódico Victoria y bueno vamos a seguir de una u otra manera las actividades del colegio que viene a unificar porque es claro le da un cambio doctor realmente de personalidad al colegio se percibe un colegio más unido más fuerte y eso yo creo que nos beneficia a todos nuevamente muchas gracias no gracias a ustedes si tenemos que ser más participativos como médicos como colegio como con la sociedad con la salud de la sociedad y si efectivamente lo que usted dice lo primero que ve una persona cuando nace es un médico y lo último que ve es un médico bueno esperemos que que los veamos pero este no tanto para consulta entonces muchas gracias y nos esperamos la próxima semana a sus órdenes muchas gracias esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa bienvenidos a los podcast del periódico Victoria de Durango información local luego de que este medio exhibiera los trabajos aparentemente de mala calidad y con documentos en la mano que se hacen de rehabilitación en la supercarretera Durango-Mazatlán el organismo responsable como Caminos y Fuentes Federales dio respuesta a dicho señalamiento en una entrevista exclusiva con el delegado regional de Capufe el contador público Tito García Herber dijo que tuvieron conocimiento sobre el tema el cual fue publicado por este medio de comunicación sin embargo la respuesta inmediata fue en el sentido de que garantizaran que los trabajos de rehabilitación sean de buena calidad al ser cuestionado en torno a la posible mala calidad pues los trabajos están a la vista de todos Tito García Herber dijo que Capufe se compromete a que las obras a entregar sean las mejores La modernización de la avenida 20 de noviembre lleva un avance global del 35% confirmaron el gobernador Jorge Herrera Caldera y el alcalde Esteban Villegas al realizar un recorrido de supervisión por esta obra que es respaldada por el presidente Enrique Peña Nieto El rescate integral de esta importante vialidad transformará el entorno urbano con mejores oportunidades para el desarrollo comercial, turístico y la generación de empleos explicó el mandatario estatal El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche inició en lerdo la denuncia pública de la venta de leche adulterada en establecimientos comerciales de todo el país ante la complacencia de las dependencias encargadas de regular la calidad y su venta Repartirán folletos a las afueras de centros comerciales y establecimientos donde se expende como producto lácteo y alimento lácteo combinado que no es leche de vaca y se engaña a la población en general En conferencia de prensa celebrada en esta ciudad el presidente del organismo Álvaro González Muñoz Antonio Salín Saldívar y Conrado Antunes Ponce lanzaron la alarma porque dijeron que en estos momentos los centros comerciales con marcas patito propias acaparan el 60% del mercado nacional pero están engañando a la gente El secretario de educación en Durango Héctor Vela estuvo ayer en Gómez Palacio para poner fin al paro de labores que por espacio de más de una semana mantuvieron maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para exigir el pago a maestros de escuelas de tiempo completo e interinatos Previo a la reunión con dichos maestros que la mañana de este martes tomaron las instalaciones de la subsecretaría de educación en demanda a una respuesta concreta el funcionario estatal dijo que el conflicto está prácticamente piniquitado y que los maestros y alumnos regresarán a las aulas a más tardar este día en tanto que los días que no se elaboró serán repuestos los sábados para cumplir con lo que marca el calendario escolar Seguridad Mortales fueron las lesiones que sufrió el jalisciense Martín Milán Hernández de 44 años quien conducía una camioneta y se volcó en la carretera a México mientras que su acompañante Juan Antonio García de 25 años resultaba lesionado y más tarde era ingresado al Hospital General General 450 El accidente se registró como a las 8 y media de ayer martes a la altura del kilómetro 265.5 de la carretera Federal Durango, México El lesionado fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a la sala de urgencias del Hospital General 450 de esta ciudad capital pero no trascendieron el tipo de lesiones y la gravedad de estas A buen recaudo se encontraba ayer el que dijo llamarse Jaime Otoniel Arriola Franco de 28 años uno de los asesinos de Miguel Medrano Ábalos a quien le debían 3 mil pesos desde hace 5 años y lo asesinaron acuchilladas el 2 de octubre pasado y lo metieron a un vehículo que apareció estacionado al día siguiente en la calle 5 del fraccionamiento Bosques del Valle El agente del Ministerio Público que se encontraba de turno se presentó con su equipo de trabajo en el lugar del macabro hallazgo e inició la averiguación previa mientras que los agentes de la DEI comenzaban sus primeras pesquisas que dieron como resultado el arresto de Juan Otoniel Arriola Franco en una de las calles de la colonia Jardines de San Antonio este dio santo y seña del otro homicida que logró darse a la fuga pero las autoridades confían que próximamente lo tendrán arrestado Información Nacional Ante 20 líderes de las naciones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico el presidente Enrique Peña Nieto resaltó que México tiene ambiente propicio para las inversiones y cuenta con talento joven y capacitado clave para el desarrollo económico el cual no dudó en llamarlo capital humano de clase mundial en su tercera intervención dentro de la cumbre de líderes económicas de APEC la tarde del martes hora en China madrugada en México Peña ponderó las reformas legislativas en materia económica que consolidarán dijo un entorno propicio para la innovación en condiciones competitivas para la inversión con proyectos productivos y apertura comercial El equipo argentino de antropología forense que trabaja en la identificación de los cuerpos encontrados en Guerrero informó que hasta el momento no hay relación genética entre los restos recuperados en Cocula y Guala informó que hasta el momento no hay relación genética entre los restos recuperados en Cocula y Guala y La Parota con los 43 normalistas desaparecidos en síntesis hasta el momento no han habido identificaciones entre los restos recuperados en las tres localidades mencionadas y los 43 normalistas El equipo ha obtenido resultados genéticos del laboratorio The Bolt Technology Group ubicado en Estados Unidos sobre 24 de 30 restos recuperados en Cierro Viejo Ninguno de estos mostró probabilidad de parentesco biológico con los 43 normalistas Información deportiva Miguel Herrera quiere darle una alegría a la afición mexicana tras el trago amargo de la eliminación del Mundial de Brasil 2014 a manos de Holanda rival de este miércoles El Piojo espera demostrar que el Tri tiene con que pelearle a la Orange A eso venimos a ganar a hacer un buen partido dejar claro que México está listo para enfrentar a estos rivales y ganar sería algo grato para nuestra afición pero no es rebar ya declaró Herrera en Amsterdam El equipo de baloncesto de los niños trikis convivió ayer por la tarde con el equipo Rockets de Houston de la NBA en la Arena Ciudad de México en donde recibieron algunos consejos sobre cómo desplazarse en la duela y para los encestes Jugadores de Rockets se quedaron después de la práctica para la convivencia y la clínica con los niños Por su parte el coach del equipo de básquetbol de los niños trikis Sergio Zúñiga aseguró que su sueño y su trabajo con estos menores no terminará hasta que vea que la mayoría de ellos se gradúan y acaban una carrera Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa www.periodicovictoria.com